Pero también se realizan diferentes preparativos en marco de este 1 de noviembre. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en jurisdicción de Villanueva, hay varias actividades previstas, entre ellos el desfile de fieros, que como consecuencia de esta actividad, varias calles incluso cerrarían en Villanueva, incluso por 48 horas, según lo que han mencionado las autoridades. En este contexto ya se encuentra con nosotros José Martínez, que le está dando cobertura y sobre todo nos brinda algunas recomendaciones para los que viven o los que transitan por jurisdicción de Villanueva. Adelante, José, te escuchamos. Buenos días para ti. Compañeras, muy buenos días. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, amigo televidente. Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía del canal de las Noticias TN23. Yo me he desplazado este día a Villanueva, porque usted sabe, amigo televidente, estamos ya a las puertas de un 1 de noviembre más. Y Villanueva es uno de los puntos más importantes en cuanto a la tradición y cultura del país en esta fecha. ¿Por qué? Porque tenemos una de las tradiciones más grandes y bicentenarias, al desfile de los fieros, que año con año es más y más grande. Pero esto implica una serie de despliegue de agentes de PMT. ¿Por qué? Porque esta manifestación cultural abarca prácticamente todo el casco urbano de Villanueva y desde mañana 31 de octubre comienzan a hacerse los cierres porque mucha gente ya empieza a llegar al cementerio. Hay una tradición aparte que es las entradas de las vírgenes, que hay procesión también mañana en la noche. Y a esto se suma el esperado desfile de los fieros. Tenemos algunas imágenes de referencia en pantalla. Pero para conocer bien qué calles estarán cerradas, cuáles son las vías alternas, esta mañana visitamos a Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, a quien le voy la bienvenida. Dalia, bienvenida a TN23. Por favor, comencemos hablando de esos cierres. Mañana, 31 de octubre, comienzan los horarios. Sabemos que no hay un horario específico, pero para que las personas puedan estar enteradas, cuáles son esas vías alternas, cómo va a estar este tema. Bienvenida. Muchas gracias, José. Gracias por visitar Villanueva. Y sé que son miles de personas las que van a visitar nuestro municipio. Es una tradición, incluso hay un monumento del fiero en el Parque de Villanueva. Estamos muy emocionados como Policía Municipal de Tránsito, porque nuestro objetivo es brindarle seguridad vial a miles de personas que van a visitar. Incluso ya hay presencia de personas en el cementerio. Por lo tanto, es importante que la población conozca que los cierres empiezan a partir del 31 de octubre. Prácticamente mañana ya tenemos un cierre vehicular. A partir de las seis de la mañana ya no hay paso de la 16 Avenida y Tercera Calle. Esto prácticamente es la calle principal que conduce hacia el Parque de Villanueva. ¿Por qué realizamos este cierre? Muchas personas preguntarán por qué tan temprano o por qué no el primero de noviembre, porque incluso ya el 31 de octubre tenemos presencia de varias ventas ubicadas en el lugar que ya tienen la autorización, que vienen a ofrecer sus platillos muy propios de la época, muy tradicionales y también ya tenemos presencia de personas que visitan a sus seres queridos en el cementerio. Por lo tanto, ya empiezan los cierres vehiculares. Nosotros hemos dado a conocer las vías alternas. Recordemos que la vía alterna, el día 31 de octubre, que es mañana, prácticamente es del Redondel de la Enriqueta hacia la colonia Covitic, zona 5 de Villanueva. Esto prácticamente lleva a las personas al casco urbano de nuestro municipio, como también pueden seguir transitando hacia la ciudad capital, Villalobos, hacia la Aguilar Batres. Pero ya el día primero cambia completamente esta dinámica, porque el primero de noviembre ya tenemos presencia de los grupos de fieros, que son parte de este desfile desde muy temprano. Esto quiere decir que ya en el casco urbano no se va a poder transitar. Ellos tienen un recorrido del Parque Central de Villanueva hacia el sector del Calvario y posteriormente ya inician su recorrido sobre la tercera calle para llegar frente al cementerio de nuestro municipio. Pero recordemos que la PMT no solamente brinda este apoyo, tenemos el cementerio de Ciudad Perón y a zona 8 de Villanueva, como también otros cementerios ubicados en nuestro sector, Bárcenas, Villanueva, que también tendrán la cobertura para brindar seguridad vial. Dalia, pues ya hablamos del tema del desvío por la colonia Covitic y la colonia Enriqueta, que es una conexión entre San Miguel Petapa y también la ciudad capital para el día de mañana. Pero también el sector de Boulevard Reformadores y algunas otras personas que quieran salir al sector de Metro Centro, Mercado Viejo. Así es, Boulevard Reformadores será supervisado por los agentes de la PMT, incluso el día 31 de octubre será utilizado por el transporte pesado, porque sabemos que las calles y avenidas de nuestro municipio son bastante reducidas en su momento para que el transporte pesado pueda transitar y tomando en cuenta que van a ser las vías alternas, las únicas que van a estar habilitadas. Recordemos que en cualquier momento puede surgir una emergencia y las unidades de emergencia quieran desplazarse en estas vías alternas, tienen que estar totalmente expeditas. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un plan de operaciones donde todos los agentes prácticamente se suspenden descansos. Vamos a estar al tanto de brindarle a las personas esa viabilidad y a las personas que llegan al cementerio brindarle seguridad vial. Para finalizar, Dalia, una recomendación para los vecinos de Villanueva, que ellos puedan tomar en cuenta estas disposiciones de la PMT para evitarse también atascos y contratiempos. Definitivamente la recomendación es que si ellos participan en llegar a observar este desfile, que no utilicen su vehículo. Si son vecinos de Villanueva, les queda cerca llegar al parque, al cementerio, que no utilicen vehículo porque incluso el tema de parqueos es bastante complicado. Son miles de personas las que vienen de muchos lugares, incluso de otros países, a ver este tradicional desfile de fieros, que ya es una tradición en Villanueva. Por lo tanto, recomendamos a las personas no utilizar su vehículo si residen en el casco urbano. Y lo más importante, respetar las disposiciones de los agentes, cierres vehiculares, como también las señales de tránsito de los agentes. Gracias, Dalia, por esta información. Amigo televidente, ya lo sabe, tiene usted ahí en pantalla el croquis del desfile de los fieros y algunas imágenes de referencia de este, que es un patrimonio cultural de Villanueva de más de 200 años, de las fechas más esperadas en este municipio. Así que ya lo sabe, son casi 48 horas de cierre en el casco urbano, las vías alternas, Boulevard Reformadores, en la zona 4, y la colonia Covitix 30 de octubre, que por cierto, hoy es el día de aniversario de la colonia Covitix 30 de octubre. Y pues esta será otra de las vías alternas, para que usted lo tome en cuenta, por favor. Actividades que resaltar, mañana 31 de octubre, las visitas al cementerio de Villanueva, en la noche la procesión de las vírgenes de Concepción, también en la calle principal de Villanueva, y por supuesto el 1 de noviembre, el tradicional y bicentenario desfile de fieros. Es la información que nosotros tenemos desde la unidad móvil. Compañeras, regreso con ustedes a set principal. Buenos días.